Hoy vamos a patinar y es la primera parte y vamos a empezar a patinar. Vamos a empezar poniendo patinillas. Ay, perdón. No me veo. No se veían, creo que ya se veían. Voy a dejarlo sin pasar. Así ya podamos solitos. Sin empaer. Este. Vamos a hacer un paso. Uno y deslizamos. Otro y deslizamos. Y otro y deslizamos. Y para mantenerlo sin limpiar. Vamos a hacer así. Y vamos a poder un poquito deslizarnos más. Vamos a aprender ya a patinar. Después, y no se pierdan la segunda parte. Ay, se pueden suscribirse para ver más partes de patinaje.